No quiero que más nadie me hable del Phoebe, ya me cansé Todos sus conciertos me lo sé, todos son artistas mami, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable del Phoebe, ya me cansé Todos sus conciertos me lo sé, todos son artistas mami Hoy no hablo en secreto, antes de todos los comienzos Si pudiera me darían a todos los artistas que yo pedí Que devuelvan los impuestos que le di Y me arrepiento un dinero y sé de haber pagado aquí Quisiera que tú veas todos tus conciertos Quisiera que no dé vergüenza todo esto Muchos artistas de ellos hoy en este evento Quisiera ir a Monalita en vez de esto Las bodelas y los discos han sido testigos de la trafa que causaste Y todos lo que hicieron conmigo Uniqueño sin artista que aún no los espera Y que ahora en la avenida para solo afuera Preguntándole a la gente que artista ha dejado Si es verdad que son de ellos, soy mierda, me siento estampado Lo más agodido es que ven, todo como un chiste Siempre vieron este festival como su business La cachina que yo bebí y todos los licores Se convierte hoy en día en resacas y dolores Perdí la fe que la ven y me amejoré Mejor me voy a Guacachina a pasearme en los botes No quiero que más nadie me hable de vivir Ya me canse Todos son conciertos me lo sé Todos son artistas mambé No quiero que más nadie me hable de vivir Ya me canse Todos son conciertos me lo sé Todos son artistas mambé Yeah, yeah, yeah Gracias.